El gobierno de Tonalá celebra para la ciudadanía la primera feria delegacional del empleo de este año que se utilizó en la unidad administrativa de la colonia Santa Paula, con la participación de 15 empresas de diversos giros, con una oferta vacante de 500 plazas para personas de 18 a 55 años de edad. La oferta laboral comprende distintos niveles, desde las áreas operativas como intendencia, producción, ayudantes generales, auxilares de limpieza, construcción, mostrador, recepción, atención al cliente, áreas administrativas, hasta niveles gerenciales con sueldos desde los 4,600 pesos iniciales hasta los 14,500 pesos, dependiendo de las aptitudes. Entre las vacantes resalta la oferta laboral que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, quienes requieren una plantilla de 600 entrevistadores a quienes se les está ofreciendo un sueldo de 11,500 pesos mensuales. Aunque es una oferta temporal, la contratación se da con prestaciones de ley y apoyos para transporte. Entre las empresas participantes destacan AgroSésamo, ETN Turismo de Lujo, Grupo Armstrong, KB Telecomunicaciones, Megacable, Sarmons Hermanos, Servicios Funerarios Pubs, Worken y CKT 97, entre otros.